El Departamento de Registro de la Universidad Nacional informa que el periodo de inscripción para el proceso de admisión 2022 se amplió hasta el próximo viernes 23 de abril de 2021. Para realizar el proceso, la población estudiantil puede hacerlo en el sistema de admisión universitaria vía web. Solo debe ingresar a la página www.admission.ac.cr y en tres pasos la población estudiantil podrá realizar el proceso de inscripción. El registro de datos personales, inscripción a la universidad y cancelar el arancel al derecho de inscripción que son 6,600 colones por medio de BN Servicios o bien BN Internet Banking Personal o en www.bancobcr.com. El sistema informará del arancel mediante el envío de un correo electrónico a la cuenta del postulante, así como información importante del proceso. Si la persona participante no recibe el mensaje, debe comunicarse con el Departamento de Registro. En caso de que la persona interesada no pueda realizar la inscripción vía web, puede comunicarse al correo electrónico ana.camacho.solano.una.cr.